Música En la zona de Tumaco, el cacao es la base principal. Hace parte como de nuestra identidad, porque viene de nuestros abuelos. Es un sustento, un sustento de muchos hogares. Música Hemos mejorado en infraestructura en cuanto al área de fermentación y el área de cicado. Ya no tenemos como el inconveniente de que se nos dañe el cacao porque por falta de espacio, entonces digamos la calidad ha mejorado mucho gracias al mejoramiento de esa infraestructura. Y también digamos gracias a las capacitaciones que se han tenido de cosecha, de post cosecha. Y ya la gente, gracias a las capacitaciones, a los técnicos que nos han brindado la oportunidad de hacer ese acompañamiento, hemos mirado el mejoramiento y la producción que ha aumentado. Música Estamos capacitando en lo que es agronegocio, en la elaboración de abono orgánico. Se les ha enseñado a los productores que lleven su registro de venta, lo que venden, lo que ellos le meten a la finca, para que ellos lleven un control de sus ingresos. Colombia Puede nos fortaleció de una forma que nosotros veníamos trabajando, pero teníamos unos vacíos muy grandes. Formamos comités, los comités son operantes, ellos están en esa dinámica. Y dentro de esos comités tenemos productores, tenemos la participación de la junta directiva, tenemos un gerente en formación. Entonces, digamos que esa parte a nosotros nos ayudó muchísimo, nos ayudó muchísimo y estamos mucho más entregados, mucho más empoderados. Música La meta a corto tiempo y a mediano tiempo es continuar, gracias a ustedes, con esa base que nos están dejando. Es continuar con ese acercamiento con los productores, continuar creciendo con el fondo que gracias a ustedes nos han adotado para la central de beneficio, para la parte comercial, seguir buscando clientes que nos permitan entrar a unos nuevos mercados, que nos paguen nuestro producto mucho mejor. Poder generar opciones de que los jóvenes del territorio tengan la oportunidad de prepararse y aspirar a tener un empleo digno. Música Música Música